Carissa de León, una total hipócrita, arremetió en muchas oportunidades en contra de Patricia Manterola y evitó que Patty ayudara a su ex con muchas oportunidades. Te contamos qué fue lo que realmente pasó el día de hoy en Famous Close Up. El pasado 7 de septiembre nos enteramos de una noticia totalmente devastadora. Ninguno de los medios de comunicación nos imaginábamos que íbamos a cerrar el día con una información de tal magnitud. Uno de esos exitosos, Edgar Ibalis, había tomado la decisión de poner punto final a su vida. ¿Pero por qué había llegado hasta tal punto de no tener un retorno? Definitivamente, Haverdys había estado atravesando por una serie de circunstancias a lo largo de su vida que no le estaban ayudando mucho. Y es que en el 2011, este queridísimo actor tuvo un accidente en motocicleta que lo mandó directamente al hospital. En este preciso instante fue cuando comenzaron todos los problemas económicos de este actor, ya que él no tenía cómo pagar la clínica. Y a pesar de que en ese momento personalidades grandes como Patricia Manterola hicieron todo lo posible para apoyar a su querido amigo, esto no fue suficiente. Y en el momento que sale Javi Ortiz de la clínica, pues sale con una deuda bastante grande que hasta el día de hoy, en el 2020, él estaría pagando. Definitivamente, pues es una circunstancia totalmente negativa. Pero a todo esto le sumamos que él tenía a su lado a una persona que no lo ayudaba para nada, ni mucho menos lo apoyaba. Esta persona se trata nada más y nada menos de Carisa de León, quien es la última exesposa de Javi Ortiz y a quien todo el mundo apunta y señala como ser la causa principal de esa terrible decisión que tomó Javi Ortiz. Y es que Carisa de León, pues, ha actuado de una forma muy particular desde que se divorció de Javi Ortiz. Esta mujer aparentemente quería dejarlo hasta en un estado de indigencia. Ella logró quitarle la casa donde Javi Ortiz y esta misma mujer querían construir un hogar. Esta casa fue pagada totalmente por Javi Ortiz y Carisa de León logró quitársela completamente. A todo esto le sumamos que entre ellos dos nació el fruto de su amor, que fue nada más y nada menos un pequeño llamado Javi, quien el día de hoy tiene 8 años. Y la mismísima Carisa de León tampoco le permitía ver a este pequeño. Pero lo más feo del asunto es que Carisa de León hizo hasta lo imposible para aislar a Javi Ortiz de todas las personas que tenía cerca y de todos sus amigos al punto de dejarlo completamente solo y hundido en una depresión total. Porque como les comenté, en el momento que tuvo el accidente en motocicleta, Patricia Manterola fue una de las personalidades que salió evidentemente a ayudar a su amigo y por supuesto a su gran amor, ya que entre estos dos hubo una relación que duró mucho más de 10 años. Definitivamente esta relación era algo que perturbaba totalmente a Carisa de León. Y esta mujer no tuvo otra opción que ir en contra de Patty Manterola y a remeter en contra de esta queridísima actriz. Y fue hasta tal punto los celos de Carisa de León que esta misma mujer tomaría la decisión de hackear completamente todos los elementos electrónicos que tenía Javi Ortiz. De aquí logró extraer mucha información donde estarían precisamente los números y contactos de Patricia Manterola. En el momento que Carisa de León logra obtener toda esta información, lo primero que hace es arremeter, escribiéndoles mensajes muy pero muy fuertes a Patty Manterola donde le exigía que por favor se alejara de su hombre y que lo dejara en paz. Esta fue la causa principal por la que Patty Manterola se mantuvo al tanto o se mantuvo alejada de todo lo que estaba pasando Javi Ortiz. Ya que ella quería evitar cualquier problema que tuviera que ver con la esposa de Javi Ortiz. Carisa de León está un poco tocada de la cabeza ya que esta mujer pues lo único que le interesaba de Javi Ortiz era el dinero y la fama. En muchas ocasiones ella le exigía a Javi Ortiz que la pusiera como parte del nuevo grupo Garibaldi que este hombre estaría armando. Definitivamente Javi Ortiz descartó a Carisa de León de cualquier proyecto que tuviera que ver con los ex Garibaldi y por supuesto fue en el momento que Carisa de León prefería ir a emborracharse en bares que estar al lado de su esposo. Definitivamente la historia de Carisa de León y tiene muchísima más responsabilidad de las que hemos ido descubriendo a raíz del fallecimiento de Javi Ortiz. Me encantaría saber qué opinas tú acá abajo en los comentarios y si estarías de acuerdo con todas las acciones que tomó Carisa de León en contra de Patricia Mantelola. Nos vemos en una próxima edición de Famous Close-Up. ¡Gracias! ¡Gracias!